Porque queremos la libertad de Michele Cero, que él es inocente de lo que se le ha cruzado. Confía en él. Claro, 100%. Apoyo a un hijo de Bonao, a un hombre serio, un muchacho criado allá, pobre pero serio. Y todo el mundo sabe, cualquier juez que se respete y ve ese pediente sabe, que eso fue una trampa que le pusieron a ese muchacho, los riferos. Porque los riferos son los que tienen a este país hundido. ¿Usted cree que si en cada banco hubiera un centro de madre, un centro de cultura, tuviera el país como está? No, por donde quiero te encuentro una banca de lotería. Ese es el crimen más grande que está pasando en este país. Entonces le pusieron ese gran con Michele, que 100 años atrás sigue la misma mafia la lotería, sigue la mismita mafia. Entendemos que este apoyo masivo que tiene aquí de la provincia de Monsería Noel, significa que Michele es un hombre de trabajo, un hombre serio, un hombre que no tiene nada que ver con esto. Y siempre decimos una frase, que la persona hasta que no se le declare que cometió un error es inocente. Y hasta ahora no se le ha declarado que ha cometido ningún error. Por lo tanto, nosotros estamos aquí en apoyo masivo a nuestro compañero Michele. ¿Qué es eso?